Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scudry Alfa Tauri lo confirma, Franz Stotz dejará de ser el jefe del equipo domiciliario en Fansa a finales de la actual temporada 2023 bueno, el austriaco que formó parte del equipo desde el año 2005 dejará su puesto a finales de la temporada 2023 en su lugar llegará Lorenz Mikis, quien fuera director de carrera de Scudry Ferrari, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Franz Stotz, quien fue el jefe del equipo domiciliario en Fansa desde la creación de Scudry a Toro Rosso Totz dejará de ser a finales de la temporada 2023 y bueno, en su lugar regresará al equipo Lorenz Mikis, quien ya formó parte durante una década y bueno, una figura clave en el equipo desde la creación de Scudry a Toro Rosso en la temporada 2006 Totz dejará de ser el jefe de este equipo a finales de la actual temporada este es un rumor que ha estado sonando durante las recientes semanas y finalmente se hace de manera oficial y bueno, esta noticia se une a la reciente reestructuración que está teniendo Scudry al Fatauri donde recientemente incorporaron a gente como Guru Joel anterior jefe de aerodinámica del equipo St. Martin y de Lars Stachelman quien llegó para ser el nuevo jefe del departamento comercial y bueno esto fue lo que aseguró Totz en el anuncio de su despedida de Scudry al Fatauri en primer lugar me gustaría dar las gracias a Dietrich Matesich que me dio la increíble oportunidad de ser director de equipo de la Scudry a Toro Rosso y la Scudry al Fatauri durante los últimos 18 años ha sido un verdadero privilegio dirigir el equipo durante tanto tiempo y un gran placer trabajar con tanta gente motivada y capacitada que comparte mi pasión por la Fórmula 1 con 67 años es hora de hacer el relevo y con Peter Bayer como no, Sibo y Loren Mikis como team principal hemos encontrado dos personas muy profesionales que llevarán el equipo al siguiente nivel quiero dar las gracias a todos por la buena cooperación eso continuó Franci en su lugar va a llegar un viejo conocido al equipo o sea Loren Mikis el francés formó parte del equipo de Fansa durante 10 años desde entre los años 1013 o 1013 recientemente se había rumoreado acerca de su salida como director de carrera a Scudry a Ferrari y bueno y esto fue lo que comentó el mismísimo Mikis en primer lugar me gustaría rendir homenaje a Franz por el gran trabajo que ha realizado durante casi dos décadas el frente de fans le deseo lo mejor para el futuro y sé que tanto Peter como yo contaremos con la aportación y sus consejos a los tiempos venideros y esto añadió el mismísimo Loren de cara al futuro me siento honrado asumir el papel de director de carrera y volver a la escudría en la que pasé gran parte de mis primeros años de carrera la escudría Alfa Tauri tiene todos los ingredientes necesarios para mayor éxito en el futuro y junto con Peter estoy deseando que eso ocurra aparte se confirmó también la incorporación de Peter Bayer ex ejecutivo de la FIA que va a asumir el cargo como CEO del equipo con cuartel central domicilado en Fansa y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao